En el cine mexicano existen decenas de personajes unidos por su trabajo en la pantalla grande, y uno de ellos es la primera actriz Josefina Echanove. La famosa actriz falleció el 29 de diciembre de 2020 a la edad de 92 años, en su casa y ausente de la función. Pues se sabe que la actriz se encuentra retirada desde el 2010, su última telenovela fue Corazón Salvaje y hasta sus últimos momentos vivía cerca de sus hijas. Josefina Rojas Hadson nació el 29 de septiembre de 1927 en Guanajuato, nombre real, tuvo una larga trayectoria en el cine y la televisión y es recordada por sus papeles en Santitos, Perdita Durango y Cabeza de Vaca e incluso trabajó al lado de grandes leyendas del séptimo arte en la edad de oro del cine como Emilio el Indio Fernández y Gregory Peck. Los hijos de Josefina Echanove. Josefina Echanove es madre de la cantante María del Sol, Alonso Echanove y la periodista Peggy Echanove, esta última falleció apenas dos meses después de la muerte de su madre. Sin embargo, fue su hijo, Alonso Echanove, quien hizo que su madre y hermanas pasaran momentos difíciles, pues padeció intensas adicciones en su vida y lo llevaron a su fin, a pesar de que está en la cúspide del éxito en la comunidad actoral. El hijo de Josefina Echanove, que lo perdió todo por su adicción. Alonso Echanove ahora tiene 66 años, pero reveló que cuando tenía 14 años consumió drogas por primera vez, iniciando así una vida llena de adicciones que lo alejaron de su familia. Luego su madre lo echó de la casa al enterarse de lo que había consumido. A pesar de sus problemas con las sustancias tóxicas, el famoso ha construido una carrera actoral envidiable y debutó junto a su madre en A Fuego Lento, además de protagonizar películas como La Indomable o Afianzar su carrera al protagonizar la película Modelo Antiguo junto a Silvia Pinal. Pero cuanto más exitosa era su carrera, más intensa se volvía en el mundo de las adicciones, al punto de ser tan dependiente de las drogas que gastó hasta 60 mil pesos en menos de un mes en sustancias tóxicas, lo que lo llevará a su pérdida total. E incluso le hará robar a su madre y hermanas para obtener dinero por sus maldades. Sin embargo, esto no será lo más grave, ya que las cosas sólo empeorarán a medida que su salud decae rápidamente y sufre varios derrames cerebrales que lo dejaron paralizado durante dos años. También sufrió un ataque cardíaco previo, una pierna y una clavícula rotas. Para intentar suicidarse, Alonso Echanove actualmente se encuentra recuperándose y dedicándose a dar clases de actuación en la Universidad de Guanajuato, y se sabe que recuperó su salud antes de que falleciera su madre.